Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo episodio de DVD Mobile y Horrorfield ya que me metí ahí en el YouTube Studio a ver qué tal fue pues mi experimento a ver qué tal uno de los dos y la verdad es que gustó bastante ahí hice me gustas e incluso más de eso así que no, está nada mal y como veis ahí, me hace un poco de coña pero sí, tengo un millón de esas fichas rojas y 1960 de lo otro sí, es que también yo a veces cuando juego y gasto parece que creo que no sé cómo hago yo esos redondios tan perfectos pero sí, tengo un millón así que, así que bueno hostia, pillado rápido a decir que antes de grabar, bueno estaba grabando y tal y luego cuando me meto en el juego bueno, mientras que estaba grabando el juego me salta descarga el parche de dos gigas y medio digo mierda, pues nada cierro grabación, me tengo que esperar a que descargue todo que lo instale, que optimice y aquí estoy así que bueno ese es el resumen de todo hola, toma doble pelo de moral un beck, toma es un caren de tenzón 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 venga bueno chavales, bajar un poco de brillo tal vez, eh porque esto se ha pegado un bugueazo que chaval porque lo sé porque la parte de ahí arriba se ha visto muy brilloso y y los toques bueno, pues así decirlo que ahora mismo no me acuerdo como se llama pero bueno y los emblemas esos también con mucho brillo vamos que va a pegar un petarazo de brillo que flipo no, no que voy a flipar no, no es que como es que esto no, no deja, deja, deja bueno no, ya le falta no, si se ha quedado ahí en el pico es que ya está cargando todo venga preparados para el petarazo eh venga no te quedes ahí ahí ah, ahí está no me extrañaría que se quedara ahí a ver y también decir a ver qué más patocas que es que eso es otra cosa vamos ahí está mira toma petardazo os he avisado petardazo de brillo vale ya sé quién es ay cómo se llama va el tío ese que dorme el rollo con el cuchillo hacia arriba joder va va que le den por saco está cómo se llame vale Ah, allí, vale No Pues no te extrañes Si viene o no Y también como han reiniciado Lo de la temporada y todo eso De rango 12, pues Baja a 20, así que bueno Prefiero estar por esos rangos Que se está muy bien Y ya está Vale, recupero un poquito Ah, que es el de muy gordo Hacía tiempo que no lo veo Hacía tiempo que no veía al demogordon Chaval Yo creía que era el tío ese De la máscara con el cuchillo Y hacia arriba, tío Pues por el sonidito ese Pero no Vale, han hecho un generador por allí Hostia, es que Viendo los dos generadores que faltan Es que ya sé dónde están, tío No No, me cao en la hostia Pero no, no, no No, no, no No, no, no Venga Pero tal vez tenga el personaje ese Y le haya posibilidad de silencioso Eso o algo Ah, que me está llevando aquí un compañero Digo eso Pero si no me ha salido nada Uf, 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 baja Viene detrás mía Ah, no El compañero venía detrás mía Venga, fuera Aunque no nos hemos alejado mucho del gancho Pero bueno Espero que aquí al menos Vamos Seguro Seguro Me gustaría que hubiera un movimiento De que le metas sprint Aunque sea un poco, tío Joder El otro estará reparando O algo O algo O algo También que puta mala suerte ha tenido No joder Es que ha tenido mala suerte En serio Ha tenido mala suerte Macho A ver Sé que hay dos generadores allí Es que hay dos generadores allí Es lo único que sé No, 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 no 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 No me jodas. Pues corre. Joder, macho. Venga, vamos, vamos, vamos. No, ya ha caído, pero ya ha caído. Venga, vamos. Tampoco no voy a poner solo, eh. Ah, está ahí. Venga, vamos, vamos. Me voy a sacar unos puntos, chaval. No me he visto de milagro. Me estoy ganando el pantalón, lo juro. No me he visto de milagro. 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 ¡No! ¡No! ¡No, no vete sin línea recta! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Venga, va, tío! ¡No me jodas! 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 ¡No! ¡No me jodas! 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 Ahora mismo Que está lloviendo ahora Esto es peor que el gobierno Aquí llueve cuando quiere Vale Y voy a decir que cojones es este mapa Vale, vale Pero he salido de la cabaña Y digo ¿Qué haces ahí? Vale, hay alguien ahí Pues venga voy para allá Te he hecho una mano chaval Hola, doble Venga, hasta luego Que sí, que sí, que está lloviendo Cago en todo No, chavales, de verdad En la anterior partida He ido lo más rápido que puedo De verdad, eh En serio Más rápido Ah, este es el caníbal Pues ya está Hablando de rey de Roma Ese es el caníbal, ¿no? El que quiere decir que es lo de la motosierra, ¿no? Estado agonizante Y toda la puta movida A ver, está el pueblerino Que también lleva motosierra Y está este ¿Cuál es de los dos? Este es caníbal, ¿no? Hola, buenas ¿Qué tal? Joder, ¿qué tal me voy a encontrar contigo? De cabeza Es que hay que tener Suerte Pero de la mala, eh Nada de imposible Si es que está el gancho al lado Ahora, guarrazo Eso Tú encima sácame Ahora, toma, zasca Ahora irá por mí Venga, va Sí, sí Vamos a curarla, tú Curación doble Venga, va Mis cojones ya no Me muevo también Salta, salta, salta Tú, ¿y ese? No Joder, puta mierda De mirilla existida, chico Ay Ay, qué mala suerte, chaval ¿Veis cuando digo que no se puede con gente O que se pone la puta mierda existida? A lo que Eso es a lo que me refiero Le haces bien Más o menos El quiebro Ya te puedes ir Pero no Zasca Hacen el golpe Y es como un aimbot, chaval Es que es casi Bueno, sí Me vas a levantar a mí Más Pues Madre mía Qué récord, chaval De derrota Pero aplastante Pues bueno ¡Wow! Simplemente voy a decir eso La que se ha montado el tío En cero coma ¿Dónde vas? Bueno, te imaginas que encontras así la Si vas a encontrar la La trampilla Hombre Yo he visto vídeos De que ha habido gente que Que estaba en el sueldo En el suelo Se han acercado ahí a la trampilla Y han salido con la llave Pero claro La llave no me va a salir para nada Vaya Ah, que encima aquí Te digo yo Ni he hecho aposta O salgo O salgo Pues ya no salgo Dios mío Pero... Pero... ¡Eh! ¡Se acabó! ¡Hay uno! ¡Hay uno vivo! ¡Hay uno vivo! Saliendo del armario Y entrando al armario Verás 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 Ya está Ya está Ya está Ahora irá Ya está Madre mía Uy, ah no Ha salido ahí al momento Pero de que te va a servir Pero de que te va a servir Si es que eres el único que queda Nada, este Este nada Este ha caído A no ser que encuentre la trampilla Madre mía Que caída chaval Nada chavales Ahora No vamos a los rofes Madre mía Pues nada Aquí Aquí estamos Vamos a ir Con las Con las dos difíciles Que se tardan más Vale Así al menos me pongo Dificultad Y añadida Y todo eso Pero que Joder Que caída Chaval Flip Pante Pero Flip What Ay madre Es que yo me río Es que me río Por llorar Por no llorar Así que Bueno Allá vamos 17 bebidas Con Mari Así que bueno Nada Es que ha sido Vamos Flipo Es que ha sido Vamos Es que ha sido absurdo Es que me lo he encontrado De puta cara Me he intentado esconder Medianamente Como puedo Pero Que nada Que no Que me ha visto Y joder Ha ido Pero vamos A saco Chaval Es que ha venido Uno Caído Es que viene El otro Ha caído Y el otro Zascapaz Toma Ahora venga Ya me gustaría A mi que me tocan En estas partidas Chaval Es que ha sido Pues es un juego De superviviente Porque es que Puede haber Psychopathes De todos tipos Y partidas Ya ni te cuento Pues es un juego Todo el rato De Psychopathes De superviviente Porque es que puede haber De todo Es que puede haber De todo Ah que me está siguiendo Ah que no me está siguiendo Vale Pues nada Partida Surrealista Ojo es que ha sido Madre mía Nada record Es que eso es un Puto record Chaval Ese tío No se vuelve A hacer una partida Así en su vida Es que Lide con Aquí si se pueden Hacer Quiebros ¿Ves? Venga Hasta luego Es que Es que ha sido Vamos Es que no me lo creo Pues que ha sido Encontrarme Luego viene otro Y luego viene el otro Y luego viene el otro Ha sido Todas Que flipo Chaval Dios No había perdido Una partida Tan rápido Como esa Hay promise Venga Lina Marcus Carnicero Bien Y Gari Vale Una partida Difícil Niveles Bajos Velocidad Baja Vale Bien ¿Ves? Esto así Mola Esto así Mola ¿Tú te imaginas Que hago el mismo Recorrido? Vale No viene Eso Está entretenido O se está haciendo ahí Dando vueltas Como un loco Otra cosa Ya no Ya no De Vale Bien Han reparado dos Perfecto Eso sí La hostia Que me voy a llevar Pero no de esas Coño Lina se pira Marcus reparando Y el otro Pues a por mi generador Ayuda Ayuda Lina izquierda Izquierda Nada Ni puto caso Marcus Pues nada Haciendo un masaje Ahí Y nada Garia haciendo mi generador Me cago en su Prima Nada Un generador Venga va Alguno de los tres Por favor Uno de los tres No pido mucho Esto no puede ser No esto no 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 Esto no puede ser Te tiene que sacar Alguno de los bots Tío Tú Por favor Lina Izquierda Vale ¿Vale? ¿Va directa? Venga va Venga va Venga va Venga va No ¿Qué juego? Eso Qué mala suerte Chaval Mira por Gardien Venga Un tazo In your face Bitch Eso karma Chaval No vengas No vengas No vengas No vengas Che Che Tu prima Me la coja Ah Que no funciona Esto No se Te digo yo Y que no funciona Voy a por Gary O algo Yo que se O tirate un pedo Ahí en la cara Venga Venga Los dos Ahí se os joden Ahora Buscar la vida Ah que viene Para acá Ah que viene No 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 Si viene Qué es lo bueno Ah que se han ido Vamos Abre 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 No se te digo Hasta se me complican Aquí las cosas Tú Madre mía Venga Infi Si lo está pensando Si lo está pensando Pues toma Te ha escuchado Oye Hay más Hay más Mapas Que este No es por nada Hombre Mientras que los dos Reparen un poco Si es posible Más cuchillo Corre Corre Vale Yo creo que ya está lejos Hay un poquito Ahí Aquí Aquí está Muy bien Me parece Perfecto Pero aquí Si he gastado Una vida Para alcanzarlo Sí Es que como no lo haga No No Vale No, no, se parece que está por aquí arriba Ah, vale Pero para romper esto, ¿no? Vale, pues ya está Si el corazón no palpita más que eso Ya está Vale, pues ya estaría Pues nada mal La verdad es que nada mal Pues bueno, chavales Aquí otro episodio más del 2x1 Ese raro Y si, bueno, si superéis los 100 Me gusta, pues yo que sé Igual me hago aquí una serie rara de 2x1 Y ya está, así que bueno Solo eso Así que chavales, hasta la próxima Y chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias!